hola cómo están vamos a analizar lo que está pasando para este momento y para el futuro más inmediato en cuanto a las precipitaciones en la república mexicana algunas regiones de los estados unidos del caribe y centroamérica para este momento 92 e sería la responsable ya no sería la depresión o la tormenta tropical blanca la responsable de toda esta nubosidad que estaría ingresando sobre los estados más occidentales del territorio mexicano para este momento hay precipitaciones en diferentes regiones de la república mexicana sin embargo para las próximas horas serán algunas regiones como el norte del estado de puebla y algunas regiones aledañas cercanas a veracruz donde se estarán concentrando las lluvias perdón un poco más intensas para las próximas horas el estado de nuevo león y aparentemente algunas regiones del estado de tamaulipas también estarían contando con precipitaciones en este mapa podemos ver por ejemplo que acá estaría situada 92 e que para este momento si no podemos ver acá vea que tiene vientos de 35 kilómetros por hora aparentemente y 65 kilómetros por hora perdón y estaría más o menos a 50% de probabilidad de que se convierta en una tormenta tropical eso es lo que estaría pasando para este momento con 92 e blanca estaría situada en esta región con vientos de 45 kilómetros por hora muy 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 alejada ya de las costas de méxico no estaría afectando en la absoluta sin embargo desde acá podemos ver que posiblemente debido e incluso a blanca estaría ingresando como podemos ver alguna nubosidad hacia los estados más occidentales de la república mexicana del occidente las de la región más occidental del territorio mexicana algunos estados como jalisco aparentemente serían unos de los lugares donde estaría ingresando toda esa nubosidad debido a 92 e y a la tormenta tropical blanca acá es claro que podemos ver toda esta nubosidad que estaría ingresando sobre sobre estos estados del occidente de la república mexicana otros estados que podemos ver con nubosidad como michoacán probablemente colima podría estas regiones estar contando con alguna leve precipitación probablemente en esta región para estos momentos del territorio mexicano donde sí que estaría lloviendo sería en lugares como la ciudad de coluca la parte más oriental del estado de jalisco de michoacán perdón y si también la parte más oriental del estado de jalisco muy leve la lluvia que podemos detectar para este momento pero mira en guanajuato sí que estaría lloviendo actividad elíptica incluso en guanajuato estarían teniendo heavy rain o de lluvias puntuales pero fuertes en algunas regiones sería sobre todo en esta región en el de méxico o regiones aledañas cercanas a la ciudad de méxico donde se estarían teniendo las precipitaciones más intensas para este momento talazcala el estado de morelos vean cuernavaca esa región aparentemente podría estar contando con precipitaciones vamos a analizar cómo se estarán comportando para las próximas horas esta región sobre todo el norte del estado de vera de puebla perdón y estas regiones aledañas cercanas a pozarrica en el estado de veracruz querétaro nubosidad espectacular prácticamente en todo el territorio mexicano como lo podemos ver acá el estado de tamaulipas tanto el noreste del estado de tamaulipas como algunas regiones del sur y el suroeste también estarían contando con precipitación el estado de nuevo león y coahuila e incluso vemos que en chihuahua y aparentemente nubosidad y algunas posibles esporádicas gotas de lluvia en el estado de sonora nubosidad sin duda alguna en algunas regiones como agua prieta y nogales aparentemente podría posiblemente estar viendo alguna nubosidad y algunas regiones del estado de sonora por ejemplo acá algunas lluvias muy muy leves esporádicas nubosidad sobre todo en esta región de la república mexicana nubosidad espectacular para este momento sobre la madre sierra occidental en el estado de durango y en el estado de chihuahua como la podemos ver acá en este momento esto es lo que estaría pasando para este momento en cuanto a las precipitaciones vea en la república mexicana al sur chapas con nubosidad y la península de yucatán tanto campeche como yucatán serían los estados que más precipita más nubosidad estarían contando precipitaciones en el salvador el norte del salvador y la parte más occidental de honduras guatemala toda esta región con precipitaciones para este momento si nos desplazamos un poco hacia el caribe vemos que tanto la república dominicana estaría contando con nubosidad solamente no aparece que tendría precipitaciones para este momento la república de la república dominicana perdón cuba que estaría contando con precipitaciones muchas regiones del territorio cubano para este momento pero vamos a analizar cómo es que estarán comportando para las próximas horas las precipitaciones en el territorio mexicano y en algunas otras regiones esto es lo que estaría pasando para este momento vean todas estas regiones e incluso el estado de nuevo león aparentemente estaría contando con precipitaciones un poco importantes en algunas regiones del estado de nuevo león y el estado de coahuila pues veremos si esto me lo permite el radar a veces me da problemas acá lo podemos ver esto sería lo que está pasando para este momento vean que acá la nubosidad que pudimos ver en el otro en la otra gráfica sería esta región de los estados más occidentales acá podemos ver cómo las precipitaciones estarían presentes para este momento tanto en el estado de jalisco en el estado de colima estas regiones del estado de michoacán tanto en la parte más occidental como en la parte oriental del estado de michoacán estarían contando con precipitaciones un poco importantes al oriente del estado de michoacán las precipitaciones posible granizada sobre todo en esta región enorme tanto en el norte del estado de verac de puebla como en hidalgo estas regiones del estado de veracruz el estado de mexico vean e incluso la ciudad de méxico es posible que podrían contar con alguna granizada pero sobre todo esta región como podemos ver acá vean regiones cercanas a pozarrica posiblemente vean alguna nubosidad o precipitaciones para esta tarde a la noche esta región del estado de veracruz en cuanto al noreste de méxico veamos que para este momento es sobre todo probablemente la ciudad de monterrey esté contando con nubosidad para este momento coahuila lluvias esporádicas y fuertes acá podemos ver que hay actividad elíptica todos estos spots rojos y amarillos que podemos ver es 100% actividad elíptica en el suroeste de maulipas pero sobre todo estarían situadas para este momento en el estado de nuevo león y justo sobre la ciudad de monterrey aparentemente estaría la nubosidad y posiblemente algunas precipitaciones para esa región del territorio mexicano y sobre todo para el territorio región montano acá es como se estarían comportando las temperaturas las lluvias para las próximas horas toda esa precipitación que estaría para este momento situada en el estado de nuevo león de a poco paulatinamente se estarán desplazando hacia el suroeste del estado de tamaulipas y probablemente estas regiones cercanas que podemos ver acá al estado de nuevo león ya en tamaulipas cuenten con actividad elíptica y con tronadas para este día a la noche así es como se estarán desplazando esas precipitaciones para esta tarde noche hacia el estado de tamaulipas desde el estado de nuevo león si analizamos otras regiones nos daremos cuenta que lugares cercanos al norte de puebla esta región acá es donde aparentemente estará pasando mucho en cuanto a las precipitaciones esta tarde vean que ahí es donde se acumularán la mayor parte de las precipitaciones probablemente intensas y posible granizadas en esta región del territorio mexicano para esta noche ahí lo puede ver vean todas estas regiones tanto el norte de puebla hidalgo y el estado de veracruz algunas regiones enormes del estado de veracruz posible granizadas pero sobre todo como podemos ver aquí sería el norte del estado de de puebla es en esta región que se debería tener o poner atención para esta noche en la república mexicana aparentemente será este lugar en el país donde estarán contando con las precipitaciones más intensas para este día o para esta noche perdón sin embargo todos estos estados más al suroeste de méxico tanto chiapas oaxaca guerrero michoacán sobre también estarán contando con precipitación colima y jalisco esta región necesita mucha precipitación necesitan el vital líquido entonces está bien por la lluvia en esta región del territorio mexicano esta otra región veamos lugares como sinaloa lugares como sinaloa posiblemente lugares cercanos a culiacán o aparentemente lugares no tan cercanos a culiacán pero sí definitivamente en el estado de sinaloa podrán contar con alguna nubosidad y algunas posibles chubascos cercanos que estarán descendiendo desde el estado de durango hasta esta región del estado de sinaloa todas estas precipitaciones esporádicas spot lluvias esporádicas puntuales probablemente fuertes probablemente en algunos momentos en el estado de durango esto es lo que estaría sucediendo a priori en el futuro más inmediato en cuanto a las precipitaciones las precipitaciones en el territorio mexicano analizamos un poco lo que está parando en centroamérica y vemos que para este momento como para las próximas horas en regiones como guatemala en la costa norte de honduras el norte de el salvador también estarán contando con precipitaciones un poco en el caribe podemos ver que para las próximas horas aparentemente la república dominicana a este momento estaría contando con precipitaciones en la zona más occidental de la república dominicana un 70 por ciento de la isla de cuba contando con precipitaciones y el oriente de la isla de la república dominicana también estarían contando con precipitaciones por lo menos es lo que nos podemos observar en este en este radar es lo que tenemos vamos a ver cómo se estarán desplazando para las próximas horas las precipitaciones en la república dominicana se continuarán sobre todo en esta región de la española las lluvias pero vamos a analizar un poco cómo se estarán comportando para el día de mañana las lluvias tanto en méxico en centroamérica también revisaremos un poco cómo se estarán comportando para el caribe así es cómo estarán las lluvias para las próximas horas en la república dominicana no serán demasiadas sin embargo aparentemente serán puntuales en esta región de la república dominicana nubosidad las lluvias serán puntuales con actividad elíptica y fuertes en el territorio quisqueyano eso es lo que hay para este momento en la república dominicana vean que para este momento las tronadas son bien importantes en el occidente de la república dominicana y el oriente de haití si analizamos si nos lo permite el mapa veremos cómo es que se estarán comportando las precipitaciones perdón para el día de mañana sería la nubosidad con la que estaría contando para este momento el territorio mexicano centroamérica y el caribe para mañana las precipitaciones sobre todo en el territorio mexicano se estarán trasladando hacia el sur serán un poco más intensa en esta región y disminuirá un poco en el noreste del territorio mexicano esta sería la nubosidad que se estaría trasladando hacia el sur para el día de mañana acá podemos ver el frente frío número 58 y desde el pacífico podemos ver que el 92 o esta perturbación continuará enviando con sus vientos nubosidad humedad y por ende precipitación a esta región por ejemplo el estado de jalisco me parece será una de las regiones que podrá contar con precipitación una vez más para el día de mañana veremos si lo podemos analizar acá así definitivamente tanto el estado de jalisco como el estado de michoacán serán algunas de las regiones que podrán contar con precipitación y colima también será otra de las regiones que podrá contar esto ya sería para el día de mañana toda esa nubosidad y precipitaciones probablemente leves pero seguramente contarán con precipitaciones algunas regiones ya para el día de mañana tanto el estado de jalisco colima y el estado de michoacán vean que será sobre todo en centro sur de méxico donde se podrán contar con las lluvias un poco más fuertes para el día de mañana en esta región que podemos ver acá bien al sur será como el estado de puebla aparentemente donde también estarían contando con precipitación para el día de mañana oaxaca el sur de veracruz chapas y algunas regiones del estado de tabasco si nos desplazamos hacia el futuro un poco más veremos cómo se intensifica las lluvias para la tarde del día de mañana sí que el estado de coahuila y nuevo león estarán contando con alguna nueva ciudad y probables chubascos también para el día de mañana y una vez más en el estado de durango me parece que sobre la madre sierra occidental estarán contando con precipitaciones con actividad elíptica pero será sobre todo en esta región vean los estados más occidentales el valle de méxico algunas regiones del estado de veracruz oaxaca michoacán jalisco colima chiapas y alguna pequeña leve nubosidad en la península de yucatán para el día de mañana se intensifica se intensificarán las lluvias en esta región de méxico disminuirán un poco para el noreste esto es a priori a priori lo que tenemos para las precipitaciones en cuanto al territorio mexicano esto es lo que estará pasando para el territorio centroamericano y caribeño para el día de mañana una vez más guatemala la parte occidental del salvador costa rica panamá toda la española pero sobre todo la república dominica maica pero vean bastante importante para la república dominicana para mañana a la tarde las lluvias seguramente serán intensas en algunas regiones podemos ver acá esta región montañosa de la república dominicana mucha precipitación bastante frecuente en esta región las temperaturas usualmente se suelen ser bastante agradables en esta región acá lo tenemos en fahrenheit sin embargo eso sería un aproximado de 30 grados más o menos esto es lo que estará pasando para el día de mañana en el caribe lluvias prácticamente para todo el glos estas islas en el caribe puerto rico la república dominicana cuba y para el territorio mexicano pues vamos a dejar acá amigos que estén bien hasta pronto esto